Hola, hoy en Estatus hablaremos de talento post que cumple 27 años de prestar servicios de producción, de postproducción y de copiado múltiple. En fin, toda una gama de servicios integrales para la producción. Veamos. Todo empezó porque a mí me invitaron a formar parte de un equipo para hacer un programa para el gobierno federal y lo empecé a hacer solo. Y entonces invité a Jorge y empezamos a hacer el programa. Y finalmente un día me dice el candidato a la presidencia, lo vamos a hacer diario. Y entonces compré equipo y obviamente ya no me dieron nada y entonces le empecé a dar servicios. Paco trabajaba en la UNAM por razones políticas. Paco era jefe de una área de televisión. Y por razones políticas su jefe había salido. A él le piden también su renuncia para que entre, digamos, otro nuevo grupo político. De esto ya hace más de 25 años. Y el equipo con el que trabajaba Paco se solidariza con Paco y todos renuncian. Cuando trabajábamos ahí producíamos de manera muy sistemática televisión cultural, que es nuestro origen, nuestro interés fundamental. Cuando surge TV UNAM nosotros salimos de la universidad con la idea de seguir produciendo. Y nos damos a la tarea de iniciar en el mercado más abierto, siempre teniendo como norma esto de continuar haciendo una televisión cultural. Y fundamos Talento. Es un negocio que ellos han creado. O sea, el día que cualquiera de ellos decida dejar de estar atendiendo el negocio, evidentemente no se lo puedes dejar, no se lo puedes delegar a otra persona. La gente va a Talento por Paco y por Jorge. Yo estoy más metido en un área y él está más metido en la otra, pero intervenimos en todo. O sea, en esta forma de sociedad de respeto mutuo, sí intervenimos en todo y hacemos de todos los dos. Quizá es una fórmula bastante ejemplificadora de cómo puede ser la posibilidad de un negocio longevo, en donde cada quien tenga lo que tenga que hacer respetuosamente y con el amor al proyecto. Yo creo que la calidad humana de las personas son las que te permiten tener esto. Al menos en mi caso, la calidad humana de mi socio me permite seguir teniendo un socio, no solo 27 años, sino que yo creo que muchos más. Es una empresa que tiene a dos socios que se complementan. Particularmente en el caso de Paco, Paco está muy clavado con la tecnología, le entiende la tecnología, la disfruta la tecnología, se divierte con ella. ¿Qué es lo que se llama Paco? ¿Qué es lo que se llama Paco? Nosotros somos productores. Somos productores, de hecho, de la rama educativa y cultural. Entonces, cada vez que comprábamos algo, lo comprábamos para nosotros, para poder hacer nuestros propios proyectos. Pero, como nos impulsaban y nos impulsaban y nos impulsaban y gastábamos y gastábamos, pues teníamos que recuperarlo de alguna forma. Entonces, todo lo que diseñamos y todo lo que hicimos hasta la fecha es para productores como nosotros, para resolver algo de producción. Siempre estamos metidos en los proyectos de nuestros amigos, de nuestros clientes, pero también de manera directa hacemos productos. Esto alguna vez fue criticado y nosotros cuidamos mucho de no competirle a nuestros clientes en algún momento. Pero esta barrera entre lo que era la producción y la posproducción se ha borrado de manera definitiva. Yo creo que los conozco desde que empezaron, desde que abrieron, que será más de 25 años. Yo tuve la fortuna de ser considerado por ellos, desde que yo prácticamente me inicié en esto. Y han requerido mis servicios desde siempre, considerándome, tomándome en cuenta como su locutor de casa, de cabecera. Lo cual, pues les agradezco infinitamente. Continuamos en Estatus, hablando de nuestros amigos de Talento Post. En estos 27 años, algo que creo que es muy importante mantener, señalar, es que hemos podido preservar una idea filosófica, ¿no? Que nos ha mantenido siempre, ¿no? Justo la de ser productores y poder dar servicios de posproducción. Esto que en algún momento fue incluso mal visto, nos ha servido porque la posproducción ha cambiado muchísimo en estos 27 años. Básicamente a matrizar en alta definición. Nosotros somos de las pocas empresas que podemos decir que tenemos todos ese tipo de servicios. O sea, es matrizar en alta definición, producción en alta definición, acarrados en alta definición, corrección de color de datos y de imagen en alta definición. O sea, nos hemos ido metiendo más hacia alta definición, aunque todavía no es algo que prevalezca en el mercado, porque el mercado sigue siendo estándar. Desde que iniciaron, tienen el círculo completo. Tú llegas a Talento, tienen foro, tienen salas de postproducción, tienen telecine, tienen salas de edición, tienen cabina de audio, tienen absolutamente todo. Tienen cámaras portátiles, tienen todo. Si tú llegas con ellos y quieres hacer un programa completo, lo haces completo. Ellos han identificado muy claro su negocio. O sea, tienen por un lado todo lo que es su área de centro de post, su foro, producción. O sea, tienen un negocio, vamos a decir, de producción de video y de postproducción de video muy bien armado. Pero, por otro lado, ellos se han dedicado desde toda la vida a hacer volumen de copiado. El volumen de copiado es un negocio rentable si se sabe hacer bien. Tenemos cámaras, por ejemplo, en renta. Tenemos algunas grúas, iluminación, equipo alternativo para poder desarrollar ciertas cosas en diferentes formatos. Tenemos un estudio de televisión que está muy activo en los últimos momentos. Tenemos salas de postproducción de diferentes niveles para poder desarrollar todo en alta definición ya. A mí, personalmente, en otra agencia, años atrás, me resolvieron muchos temas de producción, de filmación, videograbaciones. Obviamente, consiguiendo a los talentos correctos. Nos tocó pichar juntos, a él como proveedor y a mí como agencia, para empresas del gobierno. La verdad, sí, sí, sí podría decir que es una empresa de servicios integrales. Nosotros no solo codificamos y recodificamos. Nosotros, en todo lo que hacemos, le apoyamos a todas las agencias y de todas formas, ¿no? Los envíos, los clientes ya no se desplazan a las casas postproductoras. Hay que mandárselos por internet. Ellos están a... están para ver cómo te ayudan. Ellos tienen ese espíritu de que tú llegas con ellos para ver de qué manera, pues, puedes terminar tu película o hacer tu película o hacer tu programa de televisión. Ellos están pensando cómo ayudarte. Están pensando cómo poner la tecnología al servicio del productor y del creativo. Lo que más hacemos, por ejemplo, es rescatar películas. Entonces, quieren que les hagamos toda la restauración, que todavía en México estamos en pañales, pero finalmente se va a tener que hacer tarde o temprano para rescatar todos los acervos. Pero esos son negocios muy complicados porque los productores y los dueños de las películas no quieren invertir. Pero tenemos todos los formatos para salvar todo lo que es video. Fundamentalmente, trasladamos las imágenes y los sonidos de nuestras viejas películas a un material, a un soporte videomagnético o digital. Yo creo que es muy importante porque el material que está en negativo está como condenado a desaparecer con el tiempo. Y yo creo que es muy importante crear un archivo de esos materiales para que sobreviva hasta nuestro lapso de vida, para la posterioridad, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una película muy vieja de la UNAM, se está restaurando. Está en 35, pero es un positivo de un... de un internegativo de un positivo. Entonces, parece falda de hawaiana, ¿no? Y ellos también hacen restauración, por ejemplo, nos han hecho restauración del sonido de algunas películas, porque es un trabajo que se puede realizar con relativa facilidad, porque no se necesitan grandes equipos para la restauración. Recuerden que para nosotros son muy importantes sus comentarios. Por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síganos en Twitter, arroba Estatus TV. Continuamos. Nos ha tocado experimentar en esta película. En estos 27 años, por ejemplo, el final del cine, ¿no? El final que por suerte no ha sucedido, pero el final del cine, digamos, como elemento físico de la película. El surgimiento del cine todavía incipiente, pero muy prometedor, del cine digital, ¿no? Transitar de una televisión analógica a una digital y a una de alta definición, ¿no? Abandonar las cintas, por ejemplo, y empezar en el mundo de la computación y en el mundo de los datos, ¿no? Es su fascinación por mejorar, por estar siempre en lo más nuevo, porque si no te renueves te quedas atrás. Es lo mismo. Yo lloraba cuando dejamos el cine y nos metimos a la electrónica hasta que le descubrí que es una maravilla. Tratamos siempre de estar al día, vamos a las exposiciones, estamos vigentes con información, etc., etc., pero nunca hay dinero para estar al día, ¿no? Entonces, sí tratamos de adelantarnos un poco y tener equipos que entendamos que van a durar más tiempo. Por eso es que hemos estado, nosotros hemos tenido equipos que nunca han llegado a México. Me consta que alguna vez incluso coincidimos en un evento que hacen, creo que en Las Vegas, y van ellos, ellos van a revisar qué hay, y además pues sí se jalan los fierritos para acá. Entonces, a mí personalmente eso me da mucha tranquilidad y siempre cualquier problema que se me atore técnico, le marco a Paco y él me lo soluciona. Para mí sí es importante que son gentes que están, vamos a decirlo así, preocupados en encontrar una solución para que las cosas tengan calidad para salir al aire. O sea, calidad técnica para salir al aire. Estoy hablando de calidad de video, de señal. Y son gente clavada en eso, lo hacen muy, muy bien. Le permiten a aquellos que van a talento, el que salgan con un producto que sea atractivo para sus clientes. ¿Gracias a qué? Gracias a los equipos que ellos estuvieron analizando, adquirir, para que justamente tú llegaras otra vez con ellos de cliente, y te dijeran, oye, ¿qué crees? Que tengo este nuevo corrector de color, o tengo este nuevo sistema de postproducción. Es como muy confortable estar en los espacios de talento. Me ha tocado estar ahí varias ocasiones, muchas noches muy largas de trabajo, pero la verdad, y son, lo tengo que decir en una sola frase, es de los proveedores en los que descanso muchísimo y que seguimos vigentes. La costumbre que yo tengo con ellos es de hablarles telefónicamente, decirles, necesito esto, más o menos tengo prisa o no tengo prisa, denme tiempo, y a qué horas, y siempre me cumplen. Sí, eso es importante. Eso es importante en una empresa como esta, porque su tiempo es valioso y el mío también. Paco, como mi amigo, me ha rescatado en urgentes, este, bueno, como bombero yo diría, porque se me estaba quemando el edificio, no podía entregar y en las horas malditas a las 3 de la mañana ahí estaban puestos. Entonces, yo siento que es una empresa que me ha cumplido en mis más difíciles momentos, entonces cuando yo puedo, trabajo con ellos. Paco es una gente, además que trabajó en la universidad, somos amigos, entonces nos tratamos como amigos y nos considera como amigos. Le pedimos cosas especiales y nos las puede hacer probando, haciéndonos ejemplos sin costo, y ahí después, si nos sirvió, si está bien, pues ya mandamos a hacer el trabajo. Tanto Paco Autón como Jorge Torres son dos seres humanos excepcionales, y de veras no, no exagero ni nada, porque no solo son conocedores absolutos de la industria, especialistas profesionales en la publicidad, en la producción, en la postproducción, en todo lo que, los campos que atañen, pues el campo publicitario y de la comunicación, son dos seres humanos excepcionales. Continuamos en Estatus, hablando de Talento Post. Curiosamente, el poco contacto que tengo con Talento y con Paco, que además, digo, me da muchísimo gusto hablar con él cuando hablo con él, es cuando hay algún problema de, oye, esto está fuera de normas, ¿cómo es que está fuera de normas? No, pues estamos teniendo esta y esta y esta y esta bronca técnica. ¿Por qué? Porque el cuate está, digo, y pasa una vez cada dos años, me explicó, pero esa vez cada dos años que llega a pasar que te llama porque hay una bronca técnica, te habla de que hay alguien checando las cosas y de que el dueño del negocio está involucrado hasta en tu copiado de 900 pesos, me explico, o sea, eso es importante. Ahí me gusta que te siguen paso a paso y se preocupan si hay algún atorón y lo arreglan, es una actitud. Él agarra los fierros, él llega y mueve todo, entonces, pues es una tranquilidad para nosotros los productores, la verdad, y estaré ahí compartiendo con ellos este aniversario, me da mucho gusto y que sigan más. Tú vas a Talento y Talento es un lugar muy agradable, Talento es un lugar en donde quizás tengan problemas, quizás a veces les vaya mejor, a veces les vaya no tan bien, pero siempre hay un espíritu dentro de Talento y es el que ellos tienen. Talento es un negocio familiar, entre comillas, es un negocio donde están los dueños atrás de lo que está sucediendo en cada sala, en cada operación, en cada copiado, en cada cosa, o sea, es un negocio que está creciendo gracias a la atención de los dueños. Talento también ha sido de los más accesibles casas de postproducción, porque una vez que son famosos se mandan, y entonces se quedan con clientes que están todos en el mismo cuento, gastar mucho, pero lo que sale es lo mismo. En la revista Telemundo, en Canal 100, en todo lo que hacemos en el Festival Pantel de Cristal, parte de nuestro espíritu ha sido reconocer lo que hacemos los mexicanos o la gente que trabaja en México, no importa de dónde sean, pero sí reconocernos. Yo creo que sin duda alguna, Talento merece un reconocimiento mayor, y por eso nosotros le hicimos este reconocimiento al dedicarle un espacio importante en la revista, y pues felicitarlos por estos 25 años. Pues yo les vivo agradecido, como dije en un principio, porque por haberme considerado desde hace tantos años, el poder trabajar con ellos, colaborar con ellos, y sobre todo que me consideren como un amigo, pues ese es un regalo de la vida que me ha dado. He visto cómo ha ido creciendo el negocio de Paco, cómo ha ido creciendo el trabajo que hace, y la verdad es un papá muy dedicado, que sabe su negocio, entonces mira, ¿qué te puedes decir? O sea, qué bueno que cumple 27 años, y ojalá cumpla muchos más, ¿no? Nada más decir que en estos años, que te decía son muchos, han sido satisfactorios a nivel personal, de empresa, nos hemos acompañado siempre por un equipo muy constante de personas, hay una antigüedad grande de la gente, en su mayoría. Esta empresa no es un negocio, sino es una forma de vida, que eso es lo más difícil. Nos hemos divertido mucho, hemos hecho muchas cosas que yo creo que nadie ha hecho, hemos vivido gracias a la empresa, y yo creo que hoy en día te puedo decir orgullosamente que puedo seguir viviendo sin tener que trabajar. ¿Por qué? Porque me divertí mucho, y me sigo divirtiendo. Muchas felicidades a Paco Utón y a Jorge Torres por estos 27 años de ser parte de la producción cultural de televisión, de la publicidad, y pieza fundamental de la comunicación en nuestro país. Talento Post es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. La cultura publicitaria aquí, en Estatus. Gracias. Cl遊 Gracias por ver el video.